Estamos con Clara Barceló, libero de la Baja Boli, después de este 0-3, en el primer derbi de 2018, en el que Bolívar Logroño se ha impuesto en un partido en el que, de tú a tú, habéis empezado muy bien durante el partido, en el encuentro al principio. Sí, pero aún así Logroño es un equipo difícil, hemos cometido errores en momentos que no debíamos cometer, y ellas tienen mucha consistencia, son jugadoras veteranas, tienen poco error, y al final cuesta sumar, contra equipos así cuesta sumar y seguirles el ritmo. Una de las cosas en las que habíais mejorado, al final de la primera vuelta, en recepción, pero hoy contra un equipo como Logroño, pues quizás no habéis estado tan finas, y luego también, los saques de Lago González, pues siempre ponen muchas complicaciones, ¿no? Sí, sí, él ya tiene muy buen saque, pero no solo él, ya las más jugadoras tienen un saque tenso, que viene muy fuerte, flotado, es difícil, y aún así yo creo que no hemos recibido mal, por los saques que venían, eso sí, nos queda mucho trabajo todavía. A pesar de todo, Clara, era un partido que tenéis mucha ilusión, ¿no? Un derbi Riojaro para empezar 2018 y después de la buena racha en la que estabais terminando la primera vuelta. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo hemos afrontado como hemos podido, durante la semana hemos trabajado, vamos, sangre y sudor se ha visto en los entrenamientos, pero bueno, todavía eso nos queda muchísimo, y yo creo que la segunda vuelta va a ser una muy buena segunda vuelta. En el tercer set luego ya habéis, quizá dos, como se suele decir, habéis entregado la bandeja ya muy pronto, ¿no? Es complicado, es complicado ir pendiendo 2-0, entras en el tercer set como, venga, vamos, chicas, que le vamos a dar la vuelta, y ver que es difícil, es difícil darle la vuelta a un partido contra un equipo como Logroño, es complicado. La nota positiva es que al fin y al cabo no es vuestra liga, ¿no? Luchar contra un líder como es el de la Liga Iberdrola, pero seguir en la racha y en la buena dinámica que estabais teniendo al final de la primera vuelta. Sí, a ver, para las jugadoras jóvenes es una gran oportunidad jugar contra un equipo como Logroño, y es eso, todavía queda mucha segunda vuelta, y yo creo que vamos a dar una muy buena impresión esta segunda vuelta. Clara Barceló, muchas gracias. De nada, a vosotros.